He sido enfático en que un eje central de mi plan de acción es la reactivación de la economía. Por eso me opongo a temas como una constituyente que nos van a llevar a la deriva y a la incertidumbre por dos años o más. Desde que llegue a la presidencia me voy a concentrar en iniciativas puntuales. Voy a pagarle a los proveedores del Estado más de mil millones de dólares para reactivar la economía. También me he comprometido a rebajar el impuesto sobre la renta a los asalariados que ganan menos de cuatro mil dólares, que va a agregar otros 240 millones de dólares en la economía, pero que le va a dar un oxígeno y un respiro a esa clase media, a esa clase asalariada que hoy en día carga con la mayoría de los impuestos en este país. Vamos a enfocarnos en que nuestra economía sea un eje central de crecimiento económico y de generación de empleos.